Ay, de verdad que es... Pues es muy triste para nosotros porque no podemos hacer nada, no podemos meter las manos en una cuestión en la que nosotros no sabemos exactamente por qué se inició. Yo no me he querido meter de más, pero pues finalmente lo que yo les he dicho a las dos es que lo vean cara a cara. Pero ustedes son team Toñita, ¿no? Pues es que más bien somos team, yo soy team de la paz, punto. Ayer que fui con Tania Rincón me decía, es que tú eres como de la ONU, de la academia, ¿no? Sí, yo sí soy de las Naciones Unidas y Amor y Paz, la verdad. Muchas gracias.